Todavía no hay una posible sustituta de Paola Rojas en Metas Divinas y ya se detonó una polémica. ¿Por? Desde hace varias semanas está sonando durísimo el rumor de que Karime Pinter podría ser la que entre en lugar de Paola, luego de que ésta se fuera a imagen televisión. Sin miedo al éxito, Matryoshka ya levantó la mano y dijo que le encantaría ser parte de Metas Divinas. Así lo confesó en un podcast de un tal Fredo. ¿Se le cumplirá su deseo? Sale Paola Rojas, ¿no habrá manera de que entre yo? Puedo ofrecer mucho, porque todas están casadas y tienen cierto tipo de vida y de experiencias. Y yo sería la treintañera que no se quiere casar ni tener hijos, pero que ha vivido y va a contar todas sus experiencias, enseñanzas, vivencias, caídas y subidas, sin pelos en la lengua. Me encantaría estar ahí. Karime Pinter. Pero para en todo, que recientemente se hizo viral un video de una cuenta de espectáculos, en el que se señala que, supuestamente, a Natalia Tellez no le encantaría la idea de tener a Karime en el programa. ¿Y eso? Se dice que una de las razones es porque Natalia perdería protagonismo como la conductora más joven del programa. ¿Será? Mientras son peras o manzanas, Karime dijo que no le cierra las puertas a más proyectos en la comedia y la conducción. Así que no dudamos en que ya haya aprendido su sirio poderoso para las buenas vibras, tal como lo hizo su mamá cuando estaba en la Casa de los Famosos México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!